¿Qué tal? Buenas noches. Este video es para mi buen amigo Luis, Luis Fernando. Nada más para mostrarles su... lo que me acaba de llegar es su bajo quinto de Ébano Macassar. Ya anteriormente les había mostrado un bajo de esta misma madera, pero por ahí encontré otro juego y pues aquí está. La madera les va a gustar un chorral, ahí les va. Hasta parece que tiene chapopote. Ahí nomás para que se den una idea de lo fregona de la beta. Ahí se ven bien hermanaditos los detalles de la madera. Es para que lo vean. Este bajo así ya... es de la gama más alta que traemos. Este... como siempre les he mostrado los bajos... ahora sí que más... más este... exóticos que tenemos. Siempre... siempre nosotros somos... yo soy el que siempre saca los bajos mejores. Este... y esta madera precisamente yo la conseguí y se la envié a Don Abelino para que me pudiera hacer este bajo para... para el buen amigo Luis Fernando. El bajo suena bien, bien fuerte, bien pesado. Por ahí al ratito les... les hago una... un video para que lo escuchen con una cancioncita pero... digo no soy el mejor tocando y se... va a hacer todo mi esfuerzo. Ahí están los graves bien... bien fuertes, bien... el sustain que tiene el bajo bien... bien fuerte... ¡Esto estálo bien, bien efectos! ¡De la gama, bien fuerte, bien fuerte y bien fuerte! ¡Senir, déjame, 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 déjame... ¡Énchame, déjame, déjame, déjame! ¡Los hermanos enART, y se... va a hacer todo mi esfuerzo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, ya estálo bien! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡ції! Más trae una mica transparente para que se viera muy bien el pinabete. Ahí está el bajurrón. El tacón combinado, brazo de maple. Trae una pequeña chapita de ébano macasar también ahí en la pala para que lo vieran. Se ve bien bonita la madera, es una chulada la verdad. Pues ahí está, el cliente tiró con unos detallitos de bulón con concha por ahí. Su fuente es de palo de rosa, así se puede ver con doble hueso, maquinaria individual. Es una chulada y suena bien duro la verdad. Muy bonito bajo y muy exclusivo, sobre todo exclusivo porque la verdad es que nadie tiene, salvo otro que sacamos por ahí, otro bajo de precisamente ébano macasar. Nadie tiene un bajo de esta madera. Una chulada. Ahí nada más para que se den una idea. Trabajo tan fregón que hace Don Avelino y este... Si quieren pedir alguna cotización o algo, ahí hemos quedado bien con toda la gente que nos ha mandado o nos ha dado la confianza, para un bajo y no he tenido ningún problema. Siempre hago lo mejor para que se lleven las mejores ventajas a cualquier cliente que venga conmigo. Hablamos, a ver si les gusta. Ahorita les subo el video.